Nosotros vamos a presentar también otro proyecto, yo lo he hablado con un compañero de bancada, todavía no lo tenemos finiquitado, en donde entendemos que también hay un abuso del ejercicio de cargo por parte de la policía local en cuanto a una cuestión que le escuchaba el otro día el comisario, de que él va a aplicar el código de faltas en cuanto a la conducción de las motos. Y eso es imposible que lo haga, porque él mismo decía, nosotros tenemos una norma que me permite... Lo que pasa es que este funcionario policial ha leído solamente una parte del código. Yo me voy a presentar a la comisaría y le voy a llevar el código completo, porque a lo mejor no tienen la parte completa del código, en donde el artículo 14 de la ley 8431, que el código es falta, establece que en caso de existencia de contravención prevista por leyes municipales, por ordenanzas municipales o contravención prevista por el código de faltas, la juzga únicamente la municipalidad. No tiene posibilidad alguna de intervenir el comisario como juez de faltas, que además está en proceso de derogación el código de faltas en esta materia de atribuciones de juzgamiento por parte de los comisarios. Ya, si Dios quiere, en muy poco tiempo va a ser sancionado a una ley en ese sentido. Daniel, sobre este tema, bueno, justamente el comisario Horacio Herrera dejó entrever en nuestro medio de que, bueno, entre alguna contravención judicial, digamos, como por ejemplo, si ante un control municipal de tránsito a alguien se escapa o hace caso omiso a las directivas, digamos, del control de tránsito, él puede llegar a detener a esta persona, detener la moto, y es más, hasta pintarle los dedos al conductor de un determinado vehículo que haga esto. Yo te digo que es una equivocación. Aquí tenés el artículo 14 de la ley 84-31, que dice, concurso entre conexidad y falta municipal. El artículo 14. Cuando un hecho cayere bajo la sanción de este código de ordenanzas municipales, será juzgado únicamente por la autoridad municipal competente, salvo expresa disposición en contraria de este código, que no la hay. En este caso, correspondiendo a tener la autoridad municipal competente, y si ésta no juzgará el pretexto de un planador, ésta girará la actuación del juez provincial de falta. Pero no tiene nada que ver, ni nada que hacer. Yo les recomiendo a todos los funcionarios, a los legisladores, a los intendentes, a los gobernadores, a los comisarios, a los miembros del Tribunal Superior, ajustarse a la ley. Pues nosotros vivimos en un estado de derecho. El estado de derecho es decir que uno tiene que vivir conforme lo ordena la ley. Y a quien no le guste, que se vaya a vivir a otra parte. Que se vaya a vivir a Rusia, donde está la pena de muerte, donde están las detenciones arbitrarias, donde los homosexuales son perseguidos. Que se vaya a vivir a Rusia, le da consejos. Mientras tanto, los que vivimos en este país, bajo un régimen de conductas sociales previamente acordadas, como es la Constitución, tenemos que respetar la ley. Daniel, yo entiendo perfectamente lo que vos estás diciendo, pero también, ¿qué ley ampara a los inspectores de tránsito cuando son insultados por los conductores, tanto sea autos o motos, son insultados, maltratados, pasan, hacen caso omiso a un control de tránsito? La misma ley le permite identificarlos, someterles a procesos, quitarles la licencia, decomisarles el vehículo, imponerles multas. La misma ley. Hay que acostumbrarse a vivir con la ley, no a vivir con la voluntad del funcionario. Hay que vivir bajo el régimen de la ley.